La Bíblia La Bíblia La Bíblia La Bíblia La Bíblia A ver, arriba las manos Podéis moverlas para la circulación de la sangre Así Moviendo abajo la circulación de esa vez Ahora Palmas La Bíblia La Bíblia La Bíblia Tranquilo, tranquilo, no salseis, he dicho algo yo, arriba las manos, circulación de sangre, ya sabéis, palmas, y ahora, ojo al trato, saltando, 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 saltando. Le diré, hola que tal estás, le diré, ven a bailar, le diré, de donde se va a ser yo, estoy llorado por su amor. Le diré, ven a bailar, le diré, de donde se va a ser yo, arriba las manos, circulación de sangre, ya sabéis, palmas, y ahora, ojo al trato, saltando, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!